Dios nos ama a todos. Isaías nos invita hoy día en la primera lectura a leer la palabra de Dios y escucharla con un corazón atento, porque corremos el riesgo de escuchar o leer la Biblia como, ole, palabra que pasa y no da fruto. Y por eso nos dice el profeta que la palabra quiere penetrar en lo más profundo de mi ser para cambiarme, para hacer de mí un hombre santo, un hombre bueno, para hacer de mí un hombre infeliz, a un hombre contento, a un hombre alegre, porque Dios me ama, porque Dios pagó el rescate por mí, porque Dios se regala en la Eucaristía, porque Dios quiere hacer nuevas todas las cosas, porque Dios camina a mi lado. Y esa es la verdad de la Sagrada Escritura. Ahora bien, claro, corremos también la tentación de escuchar la palabra como para el otro, para mis vecinos, para la persona de al lado, pero no, es una palabra que quiere llegar a mi corazón. Señor, que tu palabra no quede estéril, sino que yo la reciba con un corazón abierto y atento a tu gracia.